Hola, hoy les quiero mostrar algunas cositas de ropa que me compré en este último viaje. Fui a Alemania y a Austria y compré algunas cositas, aunque en realidad les voy a hacer un haul separado para cosas de maquillaje, porque son más. De ropa no compré mucho, no compré casi nada, de hecho, porque me aburre un poco comprar ropa, no sé por qué nunca me he gustado tanto. Y también me aburre mucho probarme la ropa en las tiendas, así que son poquitas cosas. Y también aquí voy a meter una que otra cosita que no sabía dónde ponerla. Y lo primero que les voy a mostrar es esta sudadera de aquí, que dice Seúl. Sí, yo sé que es un poco extraño que me fui a Alemania o a Austria, porque no me acuerdo en cuál de los dos la compré. Y me traje una sudadera que dijera Seúl, pero ustedes saben que Corea y Japón me encantan, así que si yo veo algo que dice Seúl, o dice Tokio, o dice Japón, o dice Corea, me lo voy a traer. Y bueno, pues yo me lo compré en la talla XS, porque el diseño o el estilo es para que se te vea como grandecita, pero igual no quería que se me viera tan grande, por eso me lo traje en una talla pequeña. Yo usualmente, si no uso S, uso XS. Y lo siguiente que me compré es bastante básico y es esto, en mis países les dicen camiseta centro. Pues me lo traje en la talla XS, porque también sentí que estaba un poco grandecito. Y este me lo compré en Primark. Por cierto, si en alguna parte del video se ven como unas cositas de luz que van volando, no son oars. Si no saben que son oars, búsquenlos. Pero la cosa es que mi vecino todavía tiene la decoración de Navidad colgada. Y estoy frente a la ventana que da a la calle, entonces cuando las cositas de Navidad se mueven, de hecho creo que ahí al fondo se puede ver una, se mueven, les da el sol, entonces cuando les da el sol reflejan. Y creo que en el último video que subí se ven y no les expliqué que eran, pero no son fantasmas ni nada de eso. Y lo siguiente que me compré es esta blusita de aquí, que también es muy básica. Lo que me gustó es que tiene para ajustar los tirantes, para hacerlos más pequeños. Y esta es la talla XS también, esta es de Primark, igual que la anterior. Y sentí que las tallas allá estaban corriendo un poco más grandecitas, porque yo usualmente para blusas compro S, pero las S me quedaban un poco flojitas y no me gustaba mucho. Y para la parte de abajo del cuerpo me compro M siempre y me compré un paquetito de algo que no les voy a enseñar, calzones. Pero me los compré en talla S creyendo que me iban a quedar, porque yo usualmente aquí me compro M, pero me quedaron un poco flojitos. Así que me debí comprar la talla XS también. Y lo siguiente que me compré es muy básico también y es lo último de ropa que me compré. Y es esa blusita, esta blusita blanca de aquí y esta me la compré en el H&M también y esta me la compré en talla S, así que a ver cómo me queda. Y yo sé que es muy básica, pero no sé por qué me gusta ver fotos de gente con blusas blancas básicas. No sé por qué, siento que se ve bonito, por eso me la compré. Y ya que estaba en el Primark y ya todo es tan barato, me compré unas sandalias de andar por la casa, me compré estas de aquí. Y estas sí me las traje en M y estas me quedaron perfecto. Me las compré básicamente porque estaban bonitas y también me compré estas otras que ya usé, que en realidad me las compré porque me gustó el color. Y aquí viene lo que les digo que no es de ropa, pero no es de maquillaje y no es de complementos tampoco, ni es tampoco de bisutería. No sabía dónde meterlo, así que se los voy a poner en este video. Y es este llaverito de aquí, tan bonito. De citripio, así doradito. No sé qué tanta utilidad tiene, pero lo vi en H&M y me gustó, así que me lo compré. Y lo siguiente que me compré es este paquetito de hulitos para hacerse colas. Este me lo compré en Primark y básicamente me lo traje porque los colores están bonitos y son muy útiles. Y ya lo último que me compré fue este paquete de ganchitos, también en Primark. Estos me costaron un euro cincuenta y son ganchitos como, bueno aquí les dicen sandinos, no sé cómo les dicen en otros lados si son sandinos o tienen otro nombre. Ah sí, ya me acordé. También les dicen bobby pins, pero la gracia que tiene es que son cortitos, son más cortitos que los normales. Y estos me gustaron porque a veces me hago colas o me hago moño y se me sale uno que otro pelito, sobre todo porque tengo el cabello muy rizado y muy rebelde. Y no me quiero poner el gran gancho porque se ve y solo quiero agarrarme ese pelito y básicamente para eso me gustaron. Hubiese querido encontrarlos en un color más claro, pero este es el color más claro que había, así que me lo traje así. Y bueno pues eso fue todo lo que me compré que no es de maquillaje. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo, adiós.